Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ha golao las almas en las que es confiado y te dejó ganar Me ha vencido tu amor y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre esto Mi Señor hoy te entrego las lindas de mi corazón Mi Señor hoy te entrego las lindas de mi corazón Mi Señor hoy te entrego las lindas de mi corazón Hasta aquí me alcanzó Me ha gustado la razón He borrado la raya que me separa De tu bendición Gracias, chicos Vengo hasta la cruz a rendirme si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre esto Mi Señor hoy te entrego las lindas de mi corazón Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre esto Mi Señor hoy te entrego las lindas de mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme si quieres hoy recibirme ¡Gracias!